Miren nada más lo que me acaba de llegar, mi tarjeta de crédito, bueno de cierta manera de crédito, Story. En esta tarjeta, déjenme platicarles un poquito y antes de empezar, sugerirles dejar un buen like en este precioso video, ya que con eso me ayudan a seguir subiéndoles contenido chido, contenido que es de educación. De cierta manera, no me gustaría que ustedes aprendieran lo que yo he aprendido con las deudas en cuanto a este tipo de videos. Bienvenidos sean, soy Sherly de Tijuana y su canal favorito, Fábricas de Tijuana 6.4, esperando estén bastante bien. Comencemos, esta tarjeta que estás mirando aquí me llegó hace como, ya llevo como más del mes usándola, solamente que no quería subir video ya que dije no, primero vemos cuánto, cómo se maneja, cuánto tiempo nos dan para pagarla, cuánto dinero me dieron con esta tarjeta. Por si no lo saben algunos de ustedes, yo tengo dos tarjetas de crédito extras, antes no tenía ni una. ¿Por qué? Porque estaba endeudado con Coppel y Coppel me tiene en buro de crédito desde hace más de ocho años. Aproximadamente, el detalle es que cuando tú estás en buro de crédito con Coppel, Electra o FAMSA en alguna de esas, o con las tres, o con algún otro banco, olvídate que alguien más te vuelva a dar crédito, hablando de las dependencias financieras. Pero, del 2019 hacia acá, empezaron a surgir unas tarjetas electrónicas de crédito de bancos externos. Bueno, son de bancos buenos de México, como Banserfi, Banamex, Bancomer, pero son como patrocinadas, ¿no? Y con este objetivo de que más personas enseñen a usar en los créditos, las tarjetas de crédito, los meses sin intereses y, pues, los beneficios que conlleva. La mayoría de estas tarjetas no te dan una anualidad, no te piden anualidad, no te piden comisiones por usar o no usar la tarjeta. O sea, si el momento que te entregan esta tarjeta, tú dices, wow, pues, qué chingón, la quiero tener como de seguridad, ¿no? Como mi fondo de ahorro, como un ahorrito que esté ahí disponible a cualquier hora, en cualquier momento, para usarlo o para una emergencia. Ahí lo voy a dejar pasar algo, con esa tarjeta si la dejo ahí, absolutamente no pasará nada, ya que no te va a generar ningún cargo hasta que tú hagas uno, hasta que tú hagas alguno. Solo entonces te van a generar cargos, o sea, no cargos, sino lo que estás pagando. Algunos de ustedes no saben cómo se maneja este tipo de tarjetas, pues, bueno, los invito a que chequen mis canales, ya que he subido de la tarjeta Nu, que también ya la tengo, de la tarjeta Nanopay, que también ya la tengo, y ahora, pues, de la tarjeta Story, que está dando mucho de qué hablar en todas las redes sociales, ¿no? Y yo creo que en Facebook ya te han salido unos 20 comerciales de esto. Pues, bueno, ahora te digo que es una buena tarjeta, pero las cosas malas que tiene esta tarjeta es que al inicio, cuando tú haces todo el trámite, pues, te dicen que normalmente te la niegan, dependiendo tu historia del crediticio. Si tú no la debes a nadie, es probable que no te la nieguen y te den una buena cantidad. Pero hay un límite. ¿Cuál es el límite, mi Charlie? Bueno, el límite es que puede llegar solamente hasta $10,000 pesos. Hasta ahí es el crédito que te dan ellos. Y es un crédito revolvente, ya que en cuanto tú lo pagas, se te vuelve a activar y vuelve a estar disponible para que lo uses. Sin ningún, sin que tengas que llenar ningún tipo de solicitud. La solicitud solamente la haces una vez, y es por medio de la aplicación de Story. La bajas y la descargas para tu teléfono, donde lo puedes hacer. Todo este trámite lo haces desde tu celular. ¿Ok? Estamos bien. Continuamos. El detalle para mí con esta tarjeta fue que al inicio, pues, yo la tramité. Dije, bueno, vamos a ver qué trae. Porque en realidad, las diferencias en cuanto a NanoPay, a Nubank, pues, son abismales. Ya que allá sí hay meses sin intereses. En esta, no hay meses sin intereses. Esta podría ser tu primer tarjeta de crédito para que te enseñes a usarla adecuadamente. Vamos allá. El detalle fue que cuando mi experiencia, ¿no? Cuando la pedí, me dijeron, ¿sabes qué? Como tú eres, estás en buro de crédito, te lo dicen, tal cual. Tienes un historial de crediticio no muy bueno. Te pedimos que nos des un pago único que es para, como, para inscribirte. Y yo, así como que, ah, me pidieron a mí 500 pesos para poderme dar la tarjeta. ¿Con cuándo? Con mil pesos. Y yo dije, ah, oye, ¿no me estás robando? Y yo dije, oye, Story, calmado, ¿no me estás robando? Yo siento que me robas. Y me dice, no, 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 olvídate de eso. Es solamente un pago que te lo vamos a regresar ya cuando tengas la tarjeta. Obviamente van a ser ahora mil pesos. Tú los vas a tener disponibles. Pero eso solamente es como una pequeña aseguranza. Yo, así como que, ah, ya nos pidieron dinero. Gracias, no la quiero. La dejé instalada la aplicación en mi celular. Pasó más del mes y me volvieron a mandar otro correo. En el cual me decía que solamente me pedían 100 pesos. Y me daban la tarjeta por mil pesos. O sea, con un crédito de mil pesos. Yo, al pagar 100 pesos a la aplicación, me mandaban la tarjeta. Y yo, así como que, ah, tengo que pagar. Me esperé otra vez. No pagué nada porque en ese tiempo no tenía dinero. Me esperé otro mesecito. Y adivinen qué. Después de otro mesecito, me llega otro correo donde me dicen. ¿Sabes qué? Tu tarjeta ya está lista para enviarse. Y yo, así como que, what? Apenas iba a desinstalar la aplicación. Pero, wow. O novedad. Me dicen que la tarjeta me la van a mandar tal día. O sea, tardó como dos semanas en llegarme. Y me dicen, ¿sabes qué? Te la otorgamos con un crédito de tres mil pesos. Y yo, así como, oh. Oh, qué chingón. Pues, bueno. Y sí me la mandaron. Tardó, como les digo, aproximadamente dos semanas. No hay tarjeta digital con esta. A excepción de como Nu y Nanopey. Que si hay tarjeta digital. En esta solamente está la del plástico. Y solamente con ella puedes comprar. La, en cuanto me llegó, la fui a utilizar porque dije, no les creo, no creo que tenga tres mil. En mi aplicación ya me marcaba que tenía tres mil pesos para poder usarlos a diestra y siniestra, ¿no? Para gastarlos a lo desgraciado. Y dije, vamos a pasar a la comercial mexicana a comprar alguna, bueno, no a la comercial, sino a la soriana, hiper soriana que está en cinco y diez. Pasamos a ella y compré algunas cositas que fue mandado. Como quien dice, adelanté lo de la semana. Ah, pues vaya, vaya sorpresa que me la aceptaron. Normalmente les dije nada más que era tarjeta de crédito. Me dijeron, no pasa nada. Boom, pasó y listo, papá. Ahí tengo lista mi tarjeta para seguir usándola. Ahorita, con la novedad de que la tengo con dos mil pesos. O sea, le estoy debiendo dos mil pesos. No sé cómo le hice, pero ya le estoy debiendo dos mil pesos. El sábado pasado me puse una pedilla. O sea, me saqué los botes y ya sabes, ¿no? Pues ahí se fue. Y pues tenía la tarjeta y dije, vamos a hacer, vamos a echarle. Y pues me gasté como seiscientos. Neta que me arrepiento, pero pues bueno, ya lo hice. Ni modo. El caso está en que es una tarjeta para toda esa gente que no sabe manejarlas. Y como te digo, es muy difícil que te la nieguen. Como en mi caso, yo estoy con el buro de crédito. Y aún así me lo otorgaron, pero obviamente al inicio me pedían dinero. Me pedían que depositara cierta cantidad como asegurando, ¿no? De que yo iba, en dado caso que yo no pagara ellos, pues con ese dinero ya de alguna manera se lo quedaban. Pero me esperé casi dos meses y con la aplicación instalada, claro. La abría de vez en cuando y me decía lo mismo, que tenía que depositar ese dinero. Me quedé esperando un ratito y fíjense que después de dos meses me dicen, ¿sabes qué? Ya está otorgada, está lista para enviarla a tu dirección. Y vaya, que me la han enviado. Yo quedé satisfacido con esto. Satisfecho, ¿no? Ante todo satisfacido. Pensé que no existía esa palabra. Pero bueno, aquí tenemos esta tarjetita. Espero te haya quedado claro. Lo malo, no tiene meses sin intereses. Otra cosita extra, creo que sí se puede diferir, pero yo no he diferido. Yo estoy pagando. Lo que me gustó de esta tarjeta es que te la aceptan en todos lugares, ¿no? Es Mastercard, puedes comprar en internet, en línea. A un mes lo pagas, o sea, tienes un mes para pagarlo. Ok, tu fecha de corte, supongamos que es un 20. El 20 de... Hoy estamos a mayo, hoy es 20 de mayo, imagínate. Hoy es tu fecha de corte. Hoy lo que te gastaste en todo el mes, hoy se cierra. Y hoy dicen, ¿sabes qué? Nos debes tanto. Mañana ya va a estar el estado de cuenta de la tarjeta Story. Y me va a decir, tú estás debiendo 2,000 pesos. Y lo ocupamos que los pagues, no ahora, pero tienes 20 días más. O sea, no los tengo que pagar ya, los tengo 20 días para pagarlos. Eso me gustó bastante porque en Nubank solamente te dan 10 días. En Anopey te dan también alrededor de 20, 21 días. Es bastante buena opción esa, ya que con Nubank solamente son 10 días. Y te tienes que apurar a juntar la feria que le estás debiendo. En esta ocasión, no. En esta ocasión todo marcha bastante bien. La Story me da hasta junio, casi como el 15 de junio para pagarlo. ¡Wow! Es extremo. Eso me gustó bastante, ya que pues uno a veces sí no se mide, no, no se mide. Aunque lo más satisfactorio es que si tú eres muy gastalón y dices, no, pues mi Charlie, por la neta que yo estoy ocupando esa feria, adelante, güey. Tramita la tarjeta. Probablemente te den más, probablemente te den menos. Pero probablemente te quieran quitar hasta 100, 500 pesos. Creo que 500 pesos es lo máximo. Y sí te mandan tu tarjeta, pero tarda como dos semanas para que te vaya escalando. Igual, lo mejor es que tú, como te digo, te doy ese consejo. Que tú la guardes, tengas esa aplicación instalada, hagas el trámite. El trámite te tarda unos 10 minutos en máximo hacerlo y en lo que te evalúan. Pasando unos dos meses y te siguen pidiendo dinero, pues ahora sí que las desinstalas. Pero en mi caso fue diferente. En mi caso, a los dos meses me dijeron, no tienes que dar nada y hasta movimentaron la línea de crédito. Pero, ojo, a Story no se puede a meses sin intereses. Y hasta ahorita que yo sepa, no se puede diferir. Pero bueno, eso solamente es opción de ustedes. Si te atrasas, tengan mucho cuidado. Como les dije ya anteriormente en las tarjetas de crédito. Si te llegas a atrasar, es muy, muy pesados los intereses. Mientras no te atrases, tú puedes estar jugando con este dinero. Tú puedes estarlo meneando, tú puedes estarlo usando y lo pagas usándolo y lo pagas. Mío, mi consejo hasta ahorita de que he aprendido con las tarjetas de crédito. Tanto Story, Nubank, Nanopay y préstamos digitales. Mi mejor opción es no te gases todo, bro. Gástate lo que, supongamos, esta semana te tocó pagar algo la renta. Imaginemos la renta. Ok, gástate unos 500 pesos de mandado. Sin dado caso que te faltó mandado comprar debido a que pagaste la renta. Y para la siguiente semana se lo devuelves, se lo entregas o le entregas 200. Y para la siguiente semana otros 200. De todas maneras tienes casi 50 días para pagar la tarjeta. O sea, después de tu fecha de corte tienes 20 días más. Así que yo digo que si juntas 200 y 200, unos 500 pesitos si los juntas. Y los pagas a la tarjeta. Mi opción es esa. Ya de ti dependerá qué opción seguir. O sea, también está la opción de gastarte todo y al final de cuentas estar sacando un montón de cosas. Diciendo, ay, ¿por qué me lo gasté? No sé, ya no puedo dormir. Le debo acá, le debo allá. ¿Qué voy a hacer? Pues bueno, ese ya no es mi problema. Nos vemos en otro videíto. Pídela desde tu cuenta. Desde, miren, acá dice irá. Para consultar tu fecha de corte y fecha de pago, dale click a pagar mi story. Si tienes dudas o problemas con tu tarjeta, visita la sección de ayuda, beneficios, aceptación internacional, mejora o crea tu historial crediticio. Toma el control de tu dinero. Y síguenos en nuestras redes sociales como Blog Story Card. Ahí está, chicos. Aquí es lo que te viene. Es todo lo que te viene. Solamente dice activa tu tarjeta. Busca ese ícono y presiona el botón activar tarjeta. Es todo lo que se va a hacer una vez que te llega tu tarjeta. Y desde ese momento que tú la activas, ya la puedes usar con la línea de crédito que te ofrecieron en Story. En la aplicación. Desde la aplicación estás mirando en qué gastas, en qué pediste. Dice, supongamos vas a la tienda ahorita y dices, a ver, voy a comprar unas galletas, pongo. Lo paso. En la mañana compraste algo, lo paso. En la mañana más tarde compré algo. En la tarde compré algo. Y al rato, en la tarde, en la noche, ya cuando llegas a tu casa, dices, a ver, ¿qué gasté? Y empiezas a revisar tu celular y dices, ay, cabrón, yo no había visto qué gasté aquí. ¿Quién compró estas conchitas, bimbo? Y ya pues te acuerdas y dices, ah, fue en la mañana. Ves la hora y te dice, la hora que las compraste. Dices, ah, ya me acordé, fui yo. Ja, 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 ja. Nos vemos en otro video. Saluditos para todos y gracias por el apoyo, carnalitos, bros, trabajadores de Tijuana. Nos vemos en otro videito. Sean muy, muy serios al manejar este tipo de tarjetas. Nos vemos.